Hay que echar el consumidor que hablan de las ultimas o las primeras No quiero que se vayan a salvar por goteras Hola hola Un saludo a todos los que nos están viendo y los que nos apoyan también En septiembre, ya que el día 15 de septiembre la mayoría de nuestros jóvenes van al desfile nacional con la banda El Salvador Gracias a toda la gente que nos está apoyando Sabemos que es un día que no es asueto pero la población se agrupó para poder apoyarnos y le damos a la ciudad de la Ciudad de Raza Una ciudad de Madrid Ahora, ya que los niños se llaman Y va a crear la ciudad Un saludo Y va a tener la ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Un saludo a todos. Un saludo a todos los que van a ver el video. Un saludo a todos los que nos están viendo y los que nos apoyan también. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido el desfile? Bastante bien. Este... Una buena, buena forma para... para demostrar todo lo que tiene el instituto, ¿verdad? Sí. Desde su banda, cachiporras y todos... todas las modalidades para estudiar. Desde general en inglés hasta la nueva que han metido de medicina. Y pues muy alegre por cómo han gestionado este desfile. Sí. Un saludo a todos los que van a ver el video en Morazán Divinali. Qué bien. Un saludo a todos. Gracias por venir a vernos. Mucho gusto. Cuidado. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 ¿Cuál es su nombre? Javier Estuvian en el limbo? Si. Mira que tan cierto es que a todos los que se portan mal que los ponen a andar con el aso en el desfile? No, es solo por ayudar a que los ponen a colaborar. Que te pareció el desfile? Estaba bueno. Por ir viendo la cachiporra? Nada. Un saludo a todos. 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 ¿Como es su nombre? Nelson Membreño. Mira la pregunta que le hice a ratito que te dije ahi. Que tan cierto es que a los que van mal en notas que los ponen a andar en los lazos? No, es mentira. ¿Que te ha parecido el desfile? Bien, bien bonito. ¿Volir cerca de la Cachipurra o...? Sí, también. ¿Algún saludo ahí para todos los que van a ver el video en Morazán Digital? Saludos, amigo Miguel Tomás. Gracias. ¿Qué tal le pareció el desfile? Muy bien, excelente. ¿Ustedes de acá de Gotera? Hola. De acá de Gotera. ¿Ha visto bonito el desfile? ¿Ha salido mucha gente? Muchas personas, bien bonito. ¿Tiene su hija de Cachipurra? Sí. ¿Cómo se llama ella? Maidería Susana. Un saludo a todos los que van a ver el video. Hola. Un saludo a todos los que van a ver el video en Morazán Digital. Un saludo a todos los departamentos de Morazán y toda la gente que está viendo el desfile. Y pues, una fiesta cívica muy bonita. Carlos, gracias por la entrevista. ¿Cómo ha visto el desfile? ¿Qué tal le vio? Bastante bien, bastante bonito porque ya hacía bastante que no se veía uno. Y la gente pues, acudió al desfile y hay bastante gente que vino a verlo. ¿Aparte de un jugador fotógrafo? Más o menos, ahí lo hacemos. Estaba sacando ahí en algún curso de esto. Y ahorita que está mi hermana, pues, vine a tomar un par de fotos. ¿Tu hermana? ¿Sale en la banda o Cachipurra? No, está en Cachipurra. Un saludo a todos los que van a ver el video en Morazán Digital y se ve bioforma. Sí, un saludo ahí a todos. Un saludo a Camilo. Y que Dios los bendiga a todos y que sigan su canal. Música esa lady como que me toma la gente que le anda a bordo va ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció el 2021? ¡Oh, maravilloso! Han trabajado mucho las compañeras y compañeros. Hemos organizado de manera de que todas las personas que ven, queden impactadas por lo que hemos hecho y que sea agradable para todas las personas que han salido a ver, los padres de familia y toda la comunidad en general. Hemos hecho una organización total. ¿A pesar de que 12 pero no se salieron? ¡Vean cuánta gente salió! A pesar de que 12 pensábamos en esto en un principio, pero luego dijimos pues no, hay que organizarnos y hacer lo mejor que podamos y es lo que hemos tratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!